Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va Man, el día de hoy les traigo una partida con la nueva skin de Zed Hace tiempo que no veía una skin tan bien hecha Muy buenas animaciones, efectos, incluso los ataques básicos Y bueno gente, si me escuchan un poco raro en el video es porque estoy enfermo y odio la primavera Pero bueno, sin alargarnos más, los dejo con el video Vamos a darle al Zed Midlane con la nueva skin esta No sé cómo se llama la verdad, algo de galáctico pero está OP Así que no está mal, tiene buenas animaciones, buenos efectos Mira papá Están muy OP las animaciones Me gustan las animaciones sinceramente de la skin Ay Dios, puse el ward Ve el blime Te dan el susto compañero Entonces esta nueva skin está OP El back ahorita lo veremos completo Pero es como se ve la cara de Zed completamente Así que es top Y vamos contra Pues eso, vamos contra otro Zed en la Midlane Estamos jugando con algunos Zubs aquí porque si no es imposible jugarla Así que pues bueno, vamos a jugarle No juego muchísimo Zed Pero sí que me defiendo un poco de repente Ojo La animación de la pasiva esta De la... cuando tienen menos del 50% de la vida Sale como de atrás el básico Entonces, ok Ahí ya lo pokeamos un poquito Siempre hay que intentar pokear con la Q si se puede Obviamente no quiero puchar mucho la línea Ok Va, perfecto Porque es un Sinchao Y Sinchao inició en red Así que ya viene a ser el gang level 2 Normal Siempre lo hacen Lo voy a intentar hacer perder la mayor cantidad de tiempo ahí Que no sepa que yo sé que está ahí Así que pues, eso Vamos a ponernos acá Seguramente intente venir por atrás No voy a usar la sombra Porque la sombra es como mi segundo flash Entonces Lo que no quiero Es gastarme la sombra Y tener que forzar a gastar el flash Así que Pues eso Además que sí ha quedado algo pushado esto Así que me voy a tener que ir un poquito atrás Pokeando poco a poco Zed no es un campeón que pelea muchísimo en early Pero sí pokea Pokea bastante Sobre todo con la Q Así que Creo que viene Sinchao ya O va a ir a top O no estoy seguro de que planeé Pero Ok Hasta ahora llegamos un buen farm Llevamos 19 minions Le vamos ganando a Zed en farmeo Y tenemos full vida Sin gastar una sola poción Así que de momento No estamos mal Nos está yendo bastante bien Tal vez es intentar hacer ya el combo Para aplicar el electrocutar Pero Siento que Sinchao no debe tardar En venir a gankear ¿Sabes? Sobre todo porque he quedado en una posición Súper incómoda para farmear Así que me tengo que cuidar de eso Ahora No sé de qué lado vaya a estar Sinchao Pero seguramente ya dio la vuelta Uf, man No Me voy a quedar atrás mejor Vamos a quedarnos atrás Y vamos a intentar pokearle Ok Me trae eso No pasa nada Subimos de level Uf, man Me gané penas Vete, hubo, man Vete aquí Porque viene el Sinchao Le ganamos a penitas, gente Esa Ay Quiero pushar eso Voy a usar una poción Voy a guardarme la W En caso de que venga Sinchao Para escaparme La energía sí o sí Para tener el flash Porque esta experiencia No quiero dejarla gratis Porque no tengo el flash Me da miedo Vamos para atrás Rápido Ya está Vámonos para base Viene ahí, viene ahí, gente Nada mal, nada mal Hemos ganado ese trade Ahora que vamos a comprar letalidad Y toda la vida Todo el daño posible Un poquito de AD Las botas Y ya está Vamos a línea Llegar a nivel 6 Intentar pelearle de nuevo Sería lo mejor Uf Tal vez rotar también Porque las rotaciones con Z Son buenas Sobre todo cuando llegas Al nivel 6 Muchos priorizan Las botas moobs Para eso Y no está mal, eh Llega a funcionar Así que Oh, Dios Ahí yo le regresé Más daño Del que él me hizo Así que No está mal Ah, se me va a ir ese No No se me fue Perfecto Creo que está Sinchao aquí Tengo que guardear No me voy a tardar En venir a gankear Así que Voy a guardar ahí Casi somos nivel 6 Gente No, 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 no ¿O sí? No, 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 no Ok, cuidado, eh No sé si ir a buscarlo en su jungla Y hacerle counter acá No es necesario la R Ay, Dios Bueno, a ver Tal vez si era necesaria la R Si no quería esperar O sea Cuando te acabas la energía con Z Quedas como que Quedas como que en un punto Congelado ahí Ya no puedes hacer mucho Así que te tienes que mover Y ganar de nuevo Algo de tiempo Aquí no tengo vida Así que Es muy buena idea Que entre, la verdad Tiene ultimate Cuidado No, no, no Así que está bien Estamos bien aquí Cruzamos con esto Bien ahí Cuidado, eh Porque Le veo mucha intención De dive a este set Sí Uff No está mal No está mal Vamos bien Pero Le tengo que ganar En 15 segundos La pelea ¿Cómo ganar la pelea Con el Ignite? Me la voy a jugar Me la voy a jugar Aunque posiblemente Si que me salga algo mal parado La verdad 5 segundos 4 No, no, no No sé que tan bueno sea eso La verdad Oh Apenitas Apenitas Nos lo llevamos, eh Pero nos lo llevamos bien Que es lo que importa Buena esa Buena esa, gente El full campeo De la EVE, men A este EVE le gusta Campear mid La pasada también Me campeó full Así que Bien Vamos a comprar Tractor ahora Seguramente ya rote a botlane Y también me compre las moves Ah, voy a guardar Un poquito de oro Tal es para ir a bot Aunque No sé Con la ultimate Me gustaría ir a bot Con ultimate Estaría OP O ganarle ya de una vez El 1 vs 1 O borrar a set Y ir a bot Luego Con la R Porque sin R Este set no me gana Y yo también Yo si lo debo de poder ganar ya Ok, cuidado 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 Este set Usó R Al mismo tiempo Que yo Así que Tiene que tener Más o menos Al mismo tiempo De enfriamiento Uf Me lo regresó Un poquito No voy a intentar Puchar Nada Gente Vamos a intentar Congelar lo más que podamos Para la siguiente Hacerle otro trade Porque en 15 segundos Tenemos R Lo que Si es muy imposible Es que venga el chino Uf Falleza Fallece shuriken Mala mía Ok, sent ya tiene R De nuevo Se tiene la R Creo que voy a ir a bot Veo más ward Ir a bot lane ahora La verdad Que pelear contra este set Así que Vamos a ver si podemos ir Por la zorraca Zorraca ¿Dónde estás? Uh, mira Está haciendo esto Oh El El lag ¿El lag épico, papá? No tengo nada Uy, Dios No quiero usar nada Ven, yo me voy No puedo pelear ahí ¿Se lo llevan? Qué buen lag Qué buen lag, compañero Ah No sabía que Estaba haciendo eso No sabía Fue como que El instinto Pero se lo llevo igual Porque yo no tengo smite No puedo ganarle al smite A lo mejor A lo mejor se le hubiera tirado R Primero Pero es que me guardé la R Por Por si acaso ¿Sabes? Y la verdad es que Sí me terminé salvando por eso Porque si no F Vamos a comprar las moves Y para movernos un poquito Por el mapa Empezar a rotar Ok Llegamos buena racha Buen farm Incluso le pasamos algo de farm Al de este Al set ¿Cómo está el top? Uh, le está yendo bastante mal Está yendo bastante mal Al top Uy, no Tengo que ir a Mantenerme a margen ¿Cómo está el top? Está full vida, eh Ok, gente No voy a tardar en venir Vamos a ver Creo que sí podemos pelear No, se fue Corrió Ni modo Casi, eh Casi lo atrapamos ¿Cómo está el top? Voy a ver si roto para acá Por eso mismo me gustan Estas botas con set Porque en estos momentos Es cuando él puede Intentar llegar lo más pronto posible No, está full vida Casi imposible llegar por él Voy a poner el pink aquí Si set no tiene visión Va a intentar venir acá Y lo puedo esperar Ah, no, pues no Mira, está aquí Creo que lo voy a enganchar Con la R Ya se gastó la sombra Así que está free Ay, Dios Ah, ya me lo llevé igual Fallé eso Pero no me lo llevé Así que no importa Ok, tenemos 950 de oro Creo que voy a puchar mid A lo mejor me saco una plaquita Aparte, B está haciendo eso Voy a intentar presionar aquí Para que venga Y lo tire en mid lane Y así nos llevamos Todas las placas nosotros Y podemos esnobolear el game ya Vamos Como digo, la skin me gusta Tiene buenos efectos Posiblemente sea una skin De 1800 por ahí Porque Eh, sí que es carilla Creo que voy a ir acá Porque están haciéndolo Y el sinchao creo que lo va a proteger Uh, ayuda No Bueno Tiene la ultimate Con la ultimate no le puedo hacer más ¿Lo tiras en mid o lo tiras en En la top lane? No lo sé Pero tengo que tener cuidado Porque el chino ya me echó el ojo El chino está enojado Ok 30 segundos R Podría comprar Yomu O ir por Ángel Creo que voy a comprar Yomu No he visto el back Sorry Tengo que mostrar el back Porque es lo que Lo que más llama la atención La E Estas galaxias Las animaciones Las texturas no están mal La verdad Tiene Tiene buenos efectos De skin Y Ced es un campeón que Sí que tiene ya últimamente skins Pero hubo un tiempo En el que el campeón Era el meme De que no le sacaban un skin Que solo tenía dos Más o menos Como lo que Es Ivern actualmente Le acaban de sacar Su tercer skin Ojo Oh Dios No quiero pelear Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Ah me morí Nos tiré mal eso Lo tiré bastante mal Corre ¿Tienes R? Te salgas con la R Bien Lo jugué bastante mal Creo que le voy a dar focus Al Sinchao Porque tiré la R Y Ced se posicionó Acá atrás Y ya no tenía nada Para ir a engancharlo Allá Entonces No tenía tampoco La sombra Solo la de la R Entonces Estaba mal posicionado Allá Igual No problem Voy a ir a bot Mejor 60 segundos CR El Heraldo Mid Hay que tirar Heraldo Mid Yo digo Es más War Era antes Porque se hubiera llevado Placas Pero bueno No hay problema Si me ha pokeado algo Voy a comprar algo de vida No Vámonos Vamos de aquí 30 segundos CR Creo que tiene guardeado Me tragué mucho pokeo En esa parte Adiós crack Uf Lo alcancé a borrar El Heraldo Bueno Vamos por acá Hay que tirar Va a venir a Mid Así que hay que Puchar esto rápido Alcancé a deletearlo En el segundo Ok vamos Está el Sinchao Creo que me va a tirar Focus a mí Es que El problema Era la torre Viejo Le quise haber ayudado Pero como estaba Bajo torre Un poquito De daño De Sinchao Y si lo atacaba Estaba borrado Me borraba Con un básico La torre Un torretazo Hay ahí El Sinchao Que no podía Ayudarle ahí Lamentablemente Y no podía Hacer nada A distancia Porque también Estaba Estaba sin energía Vamos bien Vamos bien Uh Dios Traigo alergia Gente Esta temporada La primavera Dios Me ataca Me ataca A mi sistema Inmune Y me escucho Raro Ok Cuchillo oscura Estaría OP También Me daría algo de vida Y aguantaría Un poquito más Creo que ya es momento De ir a contrarrestar A la Caitlyn Que lleva ya El filo infinito Y está feriaísima Yo tengo 8 de 10 kills Esto no es bueno Porque Significa que soy el Que está feriado Pero también Que soy el Que si se muere F ¿Sabes? F game Así que Uh Migo Mala idea Mala idea Crack La tiro la R La verdad es que No es ward eso No me voy Ay no me jodas Mala mía Tire muy mal esa R Le debí pegar un básico Creí que lo borraba Ah Tire muy mal esa R Gente La tire muy mal Cuidado Está sin chavo ahí No sé si haga el reto Voy a comprar rápido He dado muchos back Pero Pues eso Voy a comprar Uy chida Creo que me si me va a ayudar Para que no me bajen Tan fácil Igual va a ser un daño Tengo ya la letalidad Completa Y Si mira Hay que ir allá Rápido Corre Tengo que llegar Por el chido Antes de que lo termine Bien Lo bajamos Ay no Pega mucho La Caitlyn Pega mucho Esa Caitlyn Vamos Si llego por allá Sigo por allá Ay Dios Ayuda Pégale Muchísima men Me dio el oro Nada mal Nada mal Vamos La que sigue La que sigue La que sigue Ayuda Ay no manches Me mamé Me mamé Me mamé Cúrate con el oro Por el poder del dinero Yo me voy Yo me voy Me tiré la poción Del dinero El dinero Lo cura todo Ok Bien ahí Ya está Yo por intentar Que en muchas situaciones Si que te puedes salvar Pero si es verdad Que el cazador definitivo Con Z te deja Spamear más la ultimate Pero desde el cambio Que le hicieron No es tan ward Creo yo ya Así que pues bueno Tenemos dractar No tienen visión Esto me dice si van a saber Dónde está guardeado Aquí no hay ward No hay ward No hay ward No hay ward Aquí hay ward Adiós 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 compañera En cuanto me vio No pudo Vamos Así Así tienes que jugar Ya no es de estar en líneas De estar buscando enemigos De estar buscando Dónde tirar una ultimate O algo Obviamente también hay que farmear No digo que no Pero En este caso voy a top Ahora Tengo R No sé A tirarle R A Zion Mejor hago esto Mejor voy por el AD Carry Ya no tiene Soraka Así que mi equipo Se lo puede farmear fácil El Cinchau Está bastante mal Pero lo malo de Cinchau Es que con su R Me la hace counter A mi ultimate Él tira R Me manda para afuera Y pues eso Creo que voy a ir De nuevo por la Soraka Que no debe tardar en llegar Tiene que estar por aquí Aquí está Uy tío Es que sí Casi me como eso Sorry No la voy a dejar No la voy a dejar en paz Me va a soñar la Soraka Ay no no Casi Ay que buena Que buena sombra Pero es que Creí que venía Ay que está Creo que lo vi Vi a alguien ahí Espero que no esté nadie Vi algo aquí Ay aquí está Aquí está No no Va a tirar R Va a tirar R No 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 Ay dios Dios me curo Me curo Uff Apenitas Por poco gente Por poco Ahí me salvó El Cazador Voraz Y el Triunfo Fueron esas dos Solo por esas dos maestrías Me salvé En esa pelea Entonces yo creo que por eso Si está OP Cazador Porque aparte Te da algo de sustain En fase de líneas Te curas un poquito Y como digo Desde el cambio A la ultimate Creo que el Cazador Definitivo No está mal Ok El Cazador Voraz No tenemos la Cuchillo Oscura Ahora Esto estaría bien Sería como el Completar la Mira papá Mira nada más Esos efectos Nada mal Nada mal Vamos para botlane Si vamos a Contrarrestar a la Caitlyn De una vez Ya Vamos por Caitlyn Nuestra amiguita Tenemos ultimate Y tenemos Yo Voy a O busco la Soraka De nuevo Mira aquí está el cinchado Lo voy a buscar Adiós Ay yo con esto Creo que puedo Provocar el surrender Tal vez Para acá Voy a bot De nuevo Voy a intentar esto Te sales ahí Puedes hacer un dive Muy bueno Hago el red Todo clean Gente Ok viene el set Aquí no tengo nada Yo ya Creo que a la Soraka La acabo de tiltear Si se rindieron Efe No Pues bueno gente No está mal De todas formas Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao In time All of us are forgotten The ones that don't belong To the pages of history But as my father fathers I take to the open sea Yeah